Campo a través Mugaritz, intuyendo un camino. Es un largometraje que retrata los sueños de un restaurante que tiene vida y busca que sus comensales exploren sus cinco sentidos al degustar sus platillos. Una película que se identifica porque abarca las cuatro estaciones del año del fundador y director de la compañía La Fura dels Baus, Pep Gatel, que se unió a uno de los mejores restaurantes del mundo en Madrid, España, Mugaritz. Documental que se presentó recientemente en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este documental al final va a ver que estamos hablando de compromiso, estamos hablando de un ecosistema, del concepto de ecosistema, es decir, un entorno que por el hecho de ser de una forma determinada estimula una serie de capacidades en la gente y les extrae la sensibilidad y les extrae la creatividad, les extrae la conciencia crítica, consigue sacar de ellos el compromiso como si fuera propio. La Fura se define como una compañía de excentricidad, innovación, ritmo, adaptación, evolución y transgresión. Por ello se logró este proyecto que inició hace cinco años. Bueno, yo creo que La Fura ha sido muy curiosa siempre, siempre ha intentado transgredir lo que sería el teatro, provocando una sensación global, o sea que todas las disciplinas que hemos usado, ninguna está por encima de otra, sino que sirven para explicar una historia. Nueve capítulos que surgieron de la idea en conjunto con el chef Andoni, con la intención de hacer un documental que hablara de la creatividad que genera Mugaritz, ubicado en Errentería, a 11 kilómetros de San Sebastián, un lugar donde se crea y se destruye. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en Madrid, España, Notimex.